Nueva metodología de priorización, hemos establecido las vulnerabilidades que existen dentro de las unidades educativas y esto es lo que justamente atañan a la ciudadanía y a los padres de familia les genera temor. Entonces hemos establecido una matriz de riesgos en la cual hemos determinado las probabilidades de que ocurra un hecho delictivo versus los factores que pueden incidir sobre esa vulnerabilidad, en la cual en el Distrito Durán hemos llegado a determinar de que de 136 unidades educativas, 7 serían las priorizadas para tener un nuevo tipo de intervención, no solamente vamos al tema de la escuela segura como se tiene concebido con policías fuera de las unidades educativas en los ingresos y salidas sino ya un nuevo plan innovador en el cual estableceremos el plan escuela segura, el plan policía escolar que va a diferir sobre el otro y este es un nuevo componente que vamos a sumar al plan escuela segura que se denomina policía escolar. ¿En qué consiste este nuevo componente? Lo importante es en asignar un policía de forma permanente al interior de la unidad educativa y este policía se va a encargar justamente de gestionar, es un gestor de seguridad dentro de la unidad educativa que va a estar debidamente calificado y él lo que va a realizar es un análisis de riesgos dentro de la unidad educativa es un profesional para llegar a determinar cuáles son los riesgos físicos del entorno y aparte de eso de la coordinación interinstitucional en el cual este policía al estar aquí en el interior de la unidad educativa también realizará un estudio de seguridad y orden donde haga la coparticipación tanto de los docentes que se encuentran en la unidad educativa generándoles algunas disposiciones tanto al ingreso o a la salida, entonces esto es un plan ya más amplio, conjunto aparte de eso él va a realizar un plan de evacuación ante desastres naturales ante el posible fenómeno del niño un plan de contingencia ante ataques armados que eso es lo que pasa en otros países del mundo en Estados Unidos todos los muchachos se capacitan ante un ataque armado dentro de una unidad educativa y esto es lo que vamos a incorporar dentro de esto con este policía que se encuentra aquí en el interior acciones de civismo definidas con el Ministerio de Educación coordinarlo con el resto de servicios policiales tenemos DINAPEN, tenemos DIV, tenemos microtráfico con todas estas unidades especializadas vamos a realizar aparte de eso que dentro de ese levantamiento se realizarán operativos poligonales esto quiere decir que hemos ya realizado la respectiva coordinación inclusive con el señor alcalde en el cual vamos a determinar política pública para que a los alrededores, al menos al mínimo de 250 metros a la redonda de una unidad educativa no pueden existir nightclubs ni expendio de bebidas alcohólicas bueno, cada uno de los componentes que tenemos aquí tanto de lo que es el GAD municipal y lo que es el Ministerio de Educación tenemos tareas definidas y que hemos logrado obtener en estos nuevos datos aquí en Durán específicamente hemos llegado a determinar una muestra de cuál sería el grado de participación de una GDO con los menores de edad en este caso tenemos que de 103 muertes violentas de personas que se encontraban relacionadas a una GDO 7 de estos eran menores de edad y el dato interesante es de que solamente uno estaba dentro del sistema educativo los otros 6 muchachos habían salido del sistema educativo esto quiere decir que el dato mata relato porque es importante de que el menor de edad esté al interior de una edad educativa porque él genera orden control aquí en el interior mientras que los padres de familia que salen a trabajar le dejan a ese muchacho solo en casa y él es más susceptible de que sea reclutado dentro de una GDO entonces esos son datos muy interesantes que hemos obtenido en base al diagnóstico que hemos realizado de lo que es el plan Escuela Segura y nos ha llegado a determinar estos datos que son muy interesantes otro de los datos que también nos llamó la atención es de que dentro de estas 7 unidades educativas que se encuentran aquí en Honduran la mayoría de las que llegaron a una calificación alta para ser priorizadas en este caso las 7 se encuentran en territorios en disputa dentro de las organizaciones delictivas de estas GDO específicamente las dos GDO que mayor participación tienen son los Chone Killer y los Latin King esta lucha de territorios y en el medio se encuentra una unidad educativa ha sido que sea más vulnerable y es por eso que reformulamos este plan y la buena noticia es de que ahora vamos a incorporar dentro del plan Escuela Segura el policía escolar como les vuelvo a repetir esto no es esto pasa en muchos países está el policía dentro de la unidad educativa genera orden da tranquilidad a la ciudadanía da tranquilidad a las autoridades a los docentes a los alumnos detener a estos al policía del interior permanentemente y los protocolos y procedimientos estarán definidos conjuntamente con el Ministerio de Educación para que no exista ningún tipo de controversia entre las dos autoridades eso sería como parte principal de la presentación del plan muchísimas gracias